Las acciones son de educación, protección y sensibilización. A través de eventos de cuidado, mediante canales virtuales y físicos, se pretende dar en adopción alrededor de 4.500 animales que esperan por un hogar. En el transcurso de este año han sido adoptados de manera presencial y virtual 438 animales y se han rescatado 1.786. Medellín es una ciudad que se ha caracterizado por el respeto y protección de sus animales y ha sido referente en la implementación de políticas públicas para su bienestar. Nuestra Medellín Futuro no será la excepción. Continuaremos velando por el bienestar de la población callejera en estado de vulnerabilidad a través del fortalecimiento del Centro de Bienestar La Perla, donde se atienden integralmente. También harán parte de nuestros proyectos grandes estrategias para la conservación y protección de todas las formas de vida. Seguiremos haciendo el control de la población de palomas, la atención de especies mayores y también la implementación de varios proyectos para la protección y el manejo adecuado de nuestros polinizadores. La Perla continuará brindando servicios de rescate a través de la unidad de reacción inmediata, atención médica integral como desparasitación, vacunación, ayudas diagnósticas, hospitalización, cirugía y cuidados especiales, como la alimentación, alojamiento e implementación del microchip al ingreso de cada programa de adopción. A través del Centro de Bienestar Animal en cuarentena, se han atendido a estos animales, permitiendo la entrega de 15.000 kilogramos de alimento a perros y gatos y distribuir más de 250.000 bultos de maíz para palomas.